Hola niños Cuéntanos la historia de Jonás Sí, la historia de Jonás Claro que sí Pongan mucha atención Escuchen Voy a contar una historia Pongan mucha atención A Jonás esto sucedió Se le pidió predicar La palabra de Dios Y él prefirió escapar Halló una nave muy grande Que salía para Tarsis Pagó y al barco subió Pensó que así podía él Escapar de la presencia de Dios Mas Jehová levantó Un gran viento en el mar Hubo una tempestad Los marineros clamaban Cada uno a su Dios Sentían miedo y temor Todos atemorizados Echaron la suerte La suerte cayó en Jonás Tomaron pues a Jonás Y lo arrojaron al fondo del mar Y vino un pez grande Muy grande Y se lo tragó Sí, se lo tragó Porque Jonás No obedeció La palabra de Dios Y vino un pez grande Muy grande Y se lo tragó Sí, se lo tragó Porque Jonás No obedeció La palabra de Dios Jonás Jonás Joró a Jehová Desde el vientre del pez Y en su angustia Clamó Mas yo Con voz de alabanza Ofreceré sacrificio Cumpliré lo que prometí Al ver Jehová Que Jonás Arrepentido Clamaba Le dio otra oportunidad Con su poder ordenó Y el gran pez Niños ¿Y qué creen que pasó? Pues el gran pez Lo vomitó Y vino un pez Grande Muy grande Y se lo tragó Sí, se lo tragó Porque Jonás No obedeció La palabra de Dios Y vino un pez Grande Muy grande Y se lo tragó Sí, se lo tragó Porque Jonás No obedeció La palabra de Dios Y vino un pez Y vino un pez Muy grande Y se lo tragó Sí, se lo tragó Porque Jonás No obedeció La palabra de Dios Y vino un pez Grande Muy grande Y se lo tragó Sí, se lo tragó Porque Jonás No obedeció La palabra de Dios Y vino un pez Grande Muy grande Ahora Díganme ustedes ¿Qué sucedió? Se lo tragó Muy bien Y así Jonás A Nínive Nínive Fue la ciudad A la cual Dios Envió a Jonás A predicar Las buenas nuevas De salvación La palabra de Dios Si, se lo tragó A Nínive La palabra de Dios Y vino un pez A Nínive De salvación A Nínive A Nínive A Nínive A Nínive Gracias por ver el video